a empresas hasta el mes de diciembre. Vamos a hablar de esto con Silvia Stang, que nos atiende en esta tarde. Silvia, ¿cómo andás? Hola, Elio, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, sigue finalmente el ATP hasta diciembre. Sí, el gobierno anunció una cuarta etapa de ayuda a empresas, de ayuda puntualmente para pagar salarios de los trabajadores, que ahora tiene varias características diferentes del plan que veníamos conociendo. Es el ATP, etapa 4 sería, y en primer lugar definió que van a acceder las empresas que hayan tenido una caída interanual de su facturación al mes de junio. Van a comparar junio de 2020 con junio de 2019, y va a haber una ayuda por cada trabajador de esas empresas que va a tener un tope de una vez y media el salario mínimo vital y móvil. Recordemos que hasta ahora eran dos salarios mínimos. Claro. Ah, ok, se redujo. Hay una diferencia. Se reduce de los 33.750 pesos que regían hasta los salarios del mes de junio a 25.312,50, que es el equivalente al salario mínimo por 1.5. Y además, fíjate que va a ser para las empresas que hayan tenido efectivamente una caída interanual de la facturación en términos nominales, o sea que estamos hablando de empresas que en términos reales, es decir, cuando le descontás la inflación, tuvieron una disminución de su facturación. ¿Hay algún porcentaje de esa caída interanual que se especifica? ¿O es lo mismo si vos caíste un 1% o si caíste un 12? No, bueno, en este caso para recibir este subsidio para salarios tenés que estar, digamos, en cero, haber caído realmente. Si vos tenés igual facturación o tuviste un poco más, hasta 30% más, o sea que ahí más o menos te estás reconociendo el tema de inflación, vas a tener acceso, pero a un plan de créditos con tasa cero o con tasa subsidiada, que es la otra pata de este plan del ATP cuarta versión, digamos. Acá en realidad tenés para el subsidio, para terminar, y lo que estamos viendo también en esta placa, es entonces esa situación de empresas de la economía en general, sin importar tampoco en qué zona del país estén establecidas, que esto es importante aclararlo, porque se había hablado de esto de diferenciar, o se había diferenciado incluso las zonas del país que tienen aislamiento o las que ya tienen distanciamiento social. Bueno, acá va a ser para todas las zonas del país, pero siempre que haya caído la facturación y las llamadas actividades críticas, que hay que ver después bien exactamente en la reglamentación, a cuáles definen como críticas, pero en principio serían entretenimiento, turismo, salud, deportes, van a tener un tope de dos salarios mínimos, o sea, el que regía antes, y en este caso, solo para estos casos, ya se anunció que la asistencia va a seguir hasta el mes de diciembre, después habrá que ver en el mes que ajustes hacen en la normativa. Muy bien, y si hablamos de créditos subsidiados, Silvi? Bueno, esa es la otra pata, como te comentaba recién, que es para las empresas que cuando comparan la facturación de junio a junio de cada año, sí tuvieron un incremento de ese monto facturado de hasta 30%. Entonces, en ese caso, los que les dan es un crédito con un periodo de gracia de tres meses y con 12 cuotas, o sea, un plazo de 12 meses para devolverlo, y ese crédito está también asociado al tema de que dediquen ese dinero al pago de salarios, y va a ser de un monto equivalente a 1.2 veces el salario mínimo por cada trabajador. Esto te da un total de 20.250 pesos por cada trabajador que tenga esa empresa. Y las condiciones del crédito van a variar según cuál haya sido ese crecimiento de la facturación de un año y otro. Recordemos siempre, aumento entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un aumento nominal en un contexto de inflación. La inflación de junio a junio fue de más de entre 42 y 43%. Es importante eso que están destacando. Claro, acá están reconociendo como una situación problemática, digamos, o una situación que permite acceder a estos créditos a las empresas que hayan tenido mayor facturación nominal hasta 30%. Bien, muy bien, Silvita. Muchísimas gracias. De nada, Leonora. Hasta luego. Beso grande. Hasta allí, Silvia Stang. Y vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar de una avalancha en el Cerro...